Amigos, buenos días, miren quién nos complace con su presencia y andaba jugando a embarrarse cosas, miren, ahí está todo embarrado y no sé qué pero no traigo cómo limpiarla y se me hace que es popó de gato o algo así pero bueno, ya lo bueno es que salió, ya tenía dos o tres días sin querer salir ni en la tarde ni en la mañana y aquí andamos con la manadita paseando ahora todos se pusieron de acuerdo, hicieron todos al mismo tiempo véngase por acá, chaparras, Tilly, vente Tilly, vente y les quería contar sobre, ayer recibí varios, vamos a decir comentarios, sugerencias de que o críticas, no sé, vamos a tomarlo como sugerencias de que, eso Charlie, muy bien de que tengo a Honey en el sol, que pobre Honey que la tengo en el sol y que debería amarrarla en otra parte y que no sé qué y no amigos, no es así, no está en el sol, está en está en la sombra, tiene sombra pero como estamos nosotros ahí, pues ella quiere estar ahí observándonos y quiere estar de de informativa, vamos a decir, de metiche y quiere estar en el sol y la toma que hice ayer estaba en el sol este, este, Honey, pero si está en la sombra amigos, sería ridículo que después de haberla rescatado, la coloque en el sol, no se preocupen amigos, los cuidamos muy bien a los perritos y aunque ella está amarradita ahorita, pues bueno, no, en la noche si la soltamos porque también preguntaron eso, que si en la que si la soltamos, y si, toda la tarde, noche y mañana está suelta hasta que llega alguien y tenemos que abrir el portón, ven Tilly, ven chiquita por acá tenemos que abrir el portón a veces y nada más es cuando se amarra y después se cierra el portón y se vuelve a soltar y igual, este, andamos buscando un hogar temporal o definitivo repito, por si alguien aquí pues vive cerca y nos puede apoyar dándole un hogar temporal a Honey, para que no esté ahí en la bodega amarradita, yo como quiera la estoy yendo a ver todos los días, todo el día hay gente en la bodega y en las noches, pues pues normal, la gente duerme, todo el perrito debe dormir también, y la verdad es que me da mucha tranquilidad tenerla ahí en la bodega, porque está solo y pues prácticamente pues ya tenemos a alguien que nos defienda ahí aunque no era la intención, pero por lo pronto pues su misión va a ser cuidar ahí y yo la voy a cuidar a ella y y bueno amigos, no se preocupen por lo del sol les quería decir, no está en el sol está en la sombrita, hay sombrita y hay sol, puede estar en el sol, puede estar en la sombrita todo el día tiene agua y comidita también tiene comida libre, verdad puede comer todo lo que quiera así que está muy bien amigos, no se preocupen gracias por preocuparse y por aconsejarnos gracias gracias gracias